Me muestra por favor cómo está la almohada, no está en condiciones, tiene fluidos, no recomendable ni apto para el buen descansar y pernoctar del visitante, del turista. Falta la limpieza, hay cabellos, vamos en pleno operativo aquí, podemos enterar aquí, hay fluidos en el colchón. El protecto de camas está roto, eso se tiene que decomisar. Seguramente aquí la Municipalidad de Carhuaz, junto con la Dirección Regional de Comercio y Turismo, la Policía Nacional, su gerencia de turismo, haciendo estos operativos. Para el buen trato al visitante en la campaña, formalízate ya, que se ha iniciado hace dos meses. A ver, muéstreme por favor lo decomisado aquí en el hotel. Seguimos aquí con la fiscalización en la ciudad de Carhuaz. Todo esto está siendo decomisado, acompañado por la Policía Nacional del Perú. Este es el trabajo que se está haciendo antes del inicio de fiestas patrias, en estas acciones descentralizadas que estamos realizando a lo largo de todo el callejón de Huaylas. Y hoy día iniciamos este trabajo en el marco de fiscalización y formalízate ya, aquí en la ciudad de Carhuaz. Pronto estaremos en Yungay y también estaremos en la zona de Huaylas. Este es de sudor, de lo que se viene a dormir, de mojado, a veces con el pelo húmedo, todo eso, y si hay un aimo. Y hay fluidos también en el colchón. Sí, sí, por eso es con el fondo, y eso se supera, ¿no se gustó? No, claro, sí. El problema es que no hay que tener tiempo para ir a comprar. Sino que de una u otra forma, señor, no le podemos dejar los colchones porque están en muy mal estado, no pueden dormir acá, gente. Acá debe haber bastante enfermedades, ácaros, bacterias, un montón de bebés. Bueno, acá la licenciada tenemos conocimientos sobre eso, pero no se lo podemos dejar, ¿no? Y solamente hemos entrado a tres habitaciones.